Yo soy niños a una voz y represento el municipio de Rafael Enfira. Mi nombre es Marjorie Hernández y voy a orar por Honduras. Señor, te pido en esta oración que siempre guardes en nuestro país de todos los desastres naturales, como ser huracanes, fuerzas negativas de la naturaleza que pueda afectar nuestro municipio. Inundaciones, tormentas, huracanes, temblores, terremotos, calor y sequía. Señor, como dice tu palabra, clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Bendiga a Dios la propia tierra que nací, fecunda el sol y la lluvia a sus campos labartidos. Florezca sus industrias y todas sus riquezas. Esplenda magnífica bajo el cielo desafío. Mi corazón y mi pensamiento en una sola voluntad exaltará a su nombre en cualquier esfuerzo por su cultura. Señor, bendice el aire que nosotros respiramos y el agua y bendice nuestro país. Amén.